Música Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, chihuahuenses de todos los ámbitos del Estado. Es una emoción fuerte estar aquí esta noche participando de este evento en el que resurge con toda su fuerza el alma de Chihuahua. Aplausos Estimados conciudadanos, estimadas conciudadanas, antes de cumplirse un año del actual gobierno estatal, ya se oía hablar de corrupción en algunas de sus áreas y del enriquecimiento del gobernador y de algunos otros funcionarios. Desde entonces, las versiones han ido desde los sobreprecios brutales en muchas de las compras de gobierno, ya se hizo aquí referencia al tema de las medicinas, el diezmo en los contratos de obra pública también ya mencionado, hasta compras escandalosas de todo lo que se nos ocurra. Negocios, ranchos, aviones, ganado de alto registro y caballos pura sangre que valen decenas de miles de dólares y no les gusta el agua de la llave. Botellas de vino de 40 mil pesos, fiestas millonarias, entre muchas otras cosas. Pero, fíjense amigos, que habiendo sido yo mismo acusado muchas veces sin más fundamento que un rumor, me he vuelto cauteloso para darle entrada a comentarios de esa especie y más todavía para participar en la propagación de ese tipo de rumores. Así que, por algún tiempo, yo era de los que le daba el beneficio de la duda a los actuales gobernantes. Sin embargo, las versiones de corrupción han ido creciendo hasta convertirse en una especie de avalancha incontenible. Las fuentes de información se han ido haciendo tan diversas. Los comentarios tan frecuentes y tan grandes las cantidades referidas que cada día se generaliza más la percepción de que los chihuahuenses estamos frente a una caterva de depredadores, no solamente voraces, sino francamente insaciables. No en vano la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que realizó el Inegi el año pasado revela que por cada 100 mil habitantes la tasa de incidencia de actos de corrupción en el estado de Chihuahua fue de 44 mil 6. Por cada 100 mil habitantes, 44 mil 6 actos de corrupción. Es la tasa más alta que aparece en esa encuesta en toda la República. Quiero repetir esto, Chihuahua obtuvo la tasa de incidencia de actos de corrupción más alta en toda la República. Y esto no es ningún rumor, es información oficial del Inegi. Sin embargo, fue hasta hace un par de meses cuando Jaime García Chávez, haciendo gala de una minuciosidad y una dedicación dignas de las mejores causas, pero sobre todo de un valor civil y una congruencia que todos debemos reconocerle y admirarle, le puso el cascabel al gato al interponer la primera denuncia penal soportada con datos y evidencias documentales fehacientes que poco a poco se han ido confirmando. Y ahora sí, ahora sí, fuera de toda duda, ya sabemos que el gobernador y su esposa aportaron 65 millones de pesos, 40 años de su sueldo actual, a un fideicomiso creado para adquirir acciones de un nuevo banco. Pero fíjense bien, estimados amigos, por muy grave que esto sea, el verdadero tema de fondo, el meollo de todo este asunto, no son esos 65 millones. No, mis estimados amigos y amigas, el tema del Banco Progreso, aunque aporta elementos de prueba tan contundentes y siendo tan importante como sin duda lo es para encontrarle una punta a la madeja, es únicamente la cúspide, la cresta del gigantesco iceberg de corrupción política que ahoga a nuestro Estado. Soy consciente de que esta aseveración puede sonar dura, pero no creo que sea ni injusta ni inexacta, porque son muchas las manifestaciones de esa corrupción política. Por razones de tiempo, voy a referirme solo a tres o cuatro de ellas. La primera y sin duda una de las más importantes es la relación entre el Congreso y el Gobernador, porque en una democracia el poder legislativo es el contrapeso por excelencia, además de dictar leyes, cuestiona, vigila y sanciona los actos del Ejecutivo, aunque también los complementa y apoya cuando así conviene al interés general. Pero en este mundo al revés en que se ha convertido a Chihuahua, un Congreso complaciente y sumiso legitima los abusos en lugar de evitarlos. Un ejemplo dramático es esa gigantesca deuda pública que nunca debió ser aprobada y que afectará la calidad de vida de los chihuahuenses durante los siguientes 10, 15 años, ya que el gobierno dejará de atender necesidades de la población para pagar estos compromisos. Y es que 42 mil millones de pesos es una cantidad verdaderamente exorbitante hasta para un gobierno. Piense simplemente si cada una de las 700 mil familias que aproximadamente formamos el Estado de Chihuahua, cada una de estas 700 mil familias abonara 500 pesos mensuales a la deuda del Estado, nos tardaríamos 10 años completos en acabar de pagarla. Es el tipo de monstruosidades que pueden generarse cuando un Congreso se convierte en sirviente del gobernador. vayamos ahora al otro poder, al judicial. Y créanme, créanme, no sé cómo, no sé cómo transmitirles cabalmente la magnitud del daño que pueden ocasionar a la sociedad chihuahuense los cambios que recientemente se le hicieron al poder judicial. En un sistema democrático, el poder judicial es el responsable de impartir justicia aplicando las leyes en la resolución de conflictos. Y cuando actúa con autonomía e independencia, llega a ser un freno contra posibles abusos del Ejecutivo y del Legislativo. Pero en este mundo de cabeza que es Chihuahua, el poder judicial volvió a depender del Ejecutivo desde que Patricio Martínez revivió la vieja práctica de que al Presidente del Supremo Tribunal lo designara el Gobernador en lugar de ser libremente electo por los magistrados como lo ordena la Constitución del Estado. Pero nada, nada comparable al golpanazo que ha sufrido esa institución de nuestra vida pública en los últimos meses. Empezando con la designación de un compadre del Gobernador sin una carrera judicial como Presidente del Supremo Tribunal siguiendo con la jubilación o renuncia forzada de 13 magistrados que fueron sustituidos a través de un reparto de posiciones entre los partidos en el que nueve de ellos son incondicionales del Gobernador. Adiós, principios de autonomía, de inamovilidad y de la carrera judicial de los magistrados. Por los siguientes 15 años muchas de las resoluciones judiciales obedecerán a criterios políticos más que a una aplicación imparcial de la ley. Otro elemento, los medios de comunicación que en las democracias son por definición libres e independientes y llegan a ser uno de los contrapesos más efectivos que la sociedad tiene frente al gobierno señalando, investigando, denunciando. Aquí con honrosas excepciones los medios se dedican por virtud de jugosos arreglos económicos a ocultar lo que debieran señalar y a justificar y defender lo que deberían estar combatiendo y denunciando. Y así podríamos seguirle con muchas cosas más. Con las universidades por ejemplo que debiendo ser bastiones del pensamiento crítico y la libertad de expresión han devenido en tristes agencias partidistas santuarios de intolerancia hacia cualquier expresión de pensamiento que pretenda discurrir por cuenta propia. Y podríamos hablar de los partidos y de los organismos empresariales y de muchas otras instituciones sociales que han desvirtuado su papel y su actuación como consecuencia del entorno político corrompido en el que vivimos. es en ese contexto amplio que debe verse lo que hoy ocurre en el Estado. El Banco Progreso los 65 millones y los depósitos gubernamentales por miles de millones son sólo expresiones de esa descomposición política y social que se vive en Chihuahua. No estamos hablando pues no estamos hablando pues y esto es bien importante a mí no estamos hablando sólo de un daño meramente económico es mucho más profundo que eso es una destrucción masiva del tejido social es el debilitamiento de nuestras instituciones públicas y el Estado de Derecho es la legitimación de la corrupción como práctica aceptada y hasta respetable es en resumen un trastocamiento grave de los valores que le dan sustento a cualquier ciudad a cualquier sociedad humana rectamente ordenada y a final de cuentas es una prostitución completa de nuestra vida en común ya no lo vamos a permitir por supuesto esto amigos por eso estamos aquí porque ya no vamos a permitir que estas cosas sigan ocurriendo no saben lo feliz lo contento lo emocionado que estoy esta noche de ver aquí este pueblo de ver sentir esta energía esto esto no puede verse pues meramente como un asunto de dinero tampoco es un asunto de rencillas de desahogos o de lucimientos personales ni debe usarse este movimiento para alzar banderas partidistas es lo deja claro el nombre de nuestro movimiento una causa de todos los chihuahuenses porque lo que está en juego es la supervivencia del principio democrático y la vigencia del estado de derecho están en juego varias de nuestras libertades fundamentales y están en juego así mismo la dignidad la calidad la convivencia y el destino mismo de este pueblo de Chihuahua ha llegado pues ha llegado pues el momento de actuar de unirnos y organizarnos más allá de las diferencias partidistas e ideológicas y de luchar por esos valores superiores que no podemos permitir que se sigan vulnerando ha llegado para decirlo fuerte y claro el momento de la verdad el momento de que cada quien defina sus convicciones y su nivel de compromiso llegó el momento de que los adultos se separen de los niños porque ahora si se trata de desafiar en serio a un poder dictatorial que no se anda por las ramas y al que mucha gente teme lo vimos ahora que estuvimos invitando a este evento no faltó quien dejara transducir su miedo o quien se disculpara reconociendo abiertamente que sus intereses podrían verse afectados que van a combatirnos con todos los medios a su alcance ni quien lo dude ya vimos los absurdos desplegados que el día de hoy publican contra Javier Corrano que van a lanzar campañas de lodo contra algunos de nosotros que van a amenazarnos que van a hostigarnos y que más que más que van a agredirnos físicamente y que más que más pues quizá miren amigos quizá todo eso y mucho más puedan hacer pero quitarnos nuestra dignidad despojarnos de nuestra libertad arrancarnos el sagrado derecho a decir nuestra verdad y a luchar por lo que consideramos justo eso es algo que jamás jamás podrán lograr Chihuahua ha despertado y vamos unidos por lo nuestro frente a la corrupción y los abusos unión ciudadana para volverle a Chihuahua su dignidad y su orgullo unión ciudadana y para empezar a hacer realidad el futuro que deseamos unión ciudadana todos unidos amigos a recuperar Chihuahua para nosotros los chihuahuenses buena luz amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!